El edificio de Ose para mí es muy emblemático, lo que es arquitectura moderna. Lo que se hizo como siempre, es muy rápido, muy ágil, el pigmento que tiene, además de dejarte el trazo, además le pasas agua y te da el color más fuerte con respecto a la acuarela. Yo no recuerdo el tipo de árbol que hay ahí, me llamaba la atención, entonces yo lo dibujé como movimiento, como una licencia personal, si vos querés plástica. En realidad todo el edificio fue hecho muchas veces casi sin levantar la pluma, arrastrándola, desafíos personales de cómo te sale o no te sale, pero no podés no hacerlo. ¡Gracias!